¿Quieres comprar en 1688.com? En el video del día de hoy te voy a mostrar cómo podemos traducir esta página. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Magaly Vega. He recibido la consulta de muchos usuarios que me indican que tienen problemas para realizar la búsqueda de productos dentro de esta plataforma por el tema del idioma. Así que el día de hoy les voy a mostrar una alternativa para poder traducir y poder buscar de una manera mucho más óptima la información. Entonces lo primero es que nosotros nos vamos a ir a la Chrome Web Store y vamos a buscar traductor de Google y vamos a darle clic en instalar. Recuerden siempre leer las prácticas de privacidad y toda la información que va a recolectar esta extensión. Entonces simplemente le damos clic en instalar. Vamos a actualizar, quiero que se fijen en la barra de tareas que no hay nada. Voy a actualizar la página. Y simplemente en esta opción, a mí bueno me aparece por default en extensiones, le voy, voy a aprender el Google Traductor y quiero que vean cómo me aparece en esta opción. Me aparece esta opción. Entonces simplemente le doy clic en traductor y traducir a esta página en el Google Traductor y le doy clic en traductor. Y de esta manera nosotros podemos ver toda la información en nuestro idioma, que en este caso lo hemos puesto en español. Así que espero que este breve video te ayude a poder realizar una búsqueda mucho más óptima y mucho más amigable dentro de la plataforma de 1688.com. Gracias. Gracias.